Los que nos encargamos del talento humano en las empresas nos enfocamos en que los equipos de trabajo sean felices en sus empleos. Lo hacemos organizando los procesos que tienen que ver con el empleado, evaluando las competencias de las personas y organizando su desempeño para cumplir los objetivos de la empresa. Además, brindamos asistencia en procesos de bienestar, responsabilidad social y salud ocupacional. Muchos creen que solo hacemos entrevistas y pagamos cheques, pero hacemos mucho más. Estamos encargados del recurso más importante de las empresas, las personas, y que éstas saquen lo mejor de sí. Por eso, en nuestros estudios vemos materias como aspectos administrativos y legales para la vinculación laboral, gestión humana, proyección profesional, modelos de incentivos y bienestar social, capacitación y desarrollo del personal, por nombrar solo algunas. Tu punto de partida para esta carrera será tu espíritu emprendedor, capaz de proponer y ejecutar estrategias para sacar el potencial de los demás, así como ser innovador y tener habilidad para trabajar en equipo. Cuando termines tus estudios, podrás trabajar en empresas nacionales e internacionales, públicas o privadas, como auxiliar o asistente administrativo en las áreas de talento humano. También estarás en áreas de manejo de archivo, serás asistente en procesos de nómina de personal o podrás ayudar en la creación de nuevos emprendimientos empresariales. Si te apasionan temas como la gestión, el trabajar con las personas, ordenar, coordinar equipos y te ves como pieza clave en una empresa, esta es la carrera con la que podrás alcanzar tus objetivos. Conoce más visitando el sitio web Buscando Carrera del Ministerio de Educación Nacional. Haz clic en los enlaces que aparecen en pantalla e infórmate sobre los programas de tu interés.